Y con esto saludamos a toda la chica bonita de la región mixteca Y echale lluvia música mixta Dabini hoy a los higüentos ni chonda tu chao chica Dabini es el que es este guay, que me quita un necao xia Y echale lluvia música mixta Uvito cante y sello Se hace lluvan y caracay Mera santa mi cura y yo Se hace lluvan y caracay Mera santa mi cura y yo Me he hecho lluvan y caracay Mera santa mi cura y yo Me he hecho lluvan y caracay Mera santa mi cura y yo Ya yo ya no cuento cuña Mi chinda que cuaña Que cuñique cuñe yo Mera santa mi cura y yo Y saludamos Y saludamos A mi amigo Erasto Oveja De San Miguel Pera Oaxaca Y échale lluvan y caracay Música Música Y ahora ya que bebaco Música 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 Música